La Casa Real ha anunciado en un comunicado con profundo dolor la muerte de su amado esposo. Felipe de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, ha fallecido a los 99 años tal y como ha anunciado en un comunicado la Casa Real. Es con profundo dolor que Su Majestad la Reina anuncia la muerte de su amado esposo. Su Alteza Real el Príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su Alteza Real falleció en paz esta mañana en el castillo de Windsor. Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La familia real se une a la gente de todo el mundo en el duelo por su pérdida. Se puede leer en el texto, que aparece acompañado de una imagen en blanco y negro del duque, quien a mediados de marzo recibía el Alta tras estar un mes ingresado tanto en el hospital King Edward VII como en San Bartolom, su hospital. El esposo de la soberana, que iba a cumplir 100 años este mes de junio, recibió tratamiento por una infección y fue operado debido a un problema preexistente. Nacido Príncipe de Grecia y Dinamarca Su destino quedó para siempre unido al del Reino Unido cuando el 20 de noviembre de 1947 contrajo matrimonio con Isabel II con quien tuvo sus cuatro hijos, los Príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Desde entonces, se ha mantenido como el más fiel vasallo de Su Majestad durante casi siete décadas en las que ha trabajado activamente para la corona hasta la edad de 96 años. El 3 de agosto de 2017, el duque de Edimburgo pasaba revista a las tropas de la Marina Real por última vez. A partir de entonces pasó a disfrutar de su jubilación. Desde entonces, sus entradas y salidas del hospital han sido relativamente frecuentes y en los últimos tiempos protagonizó un aparatoso accidente de coche del que salió por su propio pie pero que le costó renunciar a su carnet de conducir. Una vida de leyenda, junto a una de las mujeres más influyentes de la época contemporánea, marcada por una infancia difícil, por un particular sentido del humor y, sin duda, por un matrimonio que cambió para siempre su destino. Aunque nació en Corfú y nació siendo príncipe de Grecia y Dinamarca desde bien joven conoció los insabores del exilio tras el gobierno militar que desterró a su padre, el príncipe Andrés para siempre del país. Su temprana y apresurada marcha de Grecia le hizo no conocer el idioma pero dejó un pozo en él que permaneció durante toda su vida y ha hecho que siempre haya guardado una cercana relación con Doña Sofía y la familia real española. Tras una estancia en Francia, a donde llegó en una cuna hecha con una caja de frutas, la familia se estableció en Reino Unido. El Felipe Niño fue inteligente, pero siempre notablemente cortés, en palabras de su tutor francés Donald McIanet. A los pocos años acudió a la Escuela Cheam del Condado Inglés de Hampshire. Durante su estancia se alojó en el Palacio de Kensington, hoy residencia oficial de su nieto, el duque de Cambridge. Mientras el joven príncipe se formaba al más puro estilo inglés, su familia se resquebrajaba y vivía unos momentos muy complicados. Su madre, la princesa Alice, era internada en un centro psiquiátrico mientras que su padre se mudaba a Monte Carlo. De Inglaterra fue a Alemania. Allí estudió en el colegio privado Sules Los Salem y después acabó en el internado escocés de Gordone Stone, por el que muchos años más tarde pasaría su primo. El colegio privado Sules Los Ramones El colegio privado Sules Los Ramones El colegio privado Sules Los Ramones